Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Mirad lo que os traigo hoy, una sorpresa fantástica 6 globos de animales y de Frozen Que dentro contienen unos regalitos la mar de divertidos Así que si queréis descubrirlos conmigo, vamos a tener que explotarlos Y para ello utilizaremos este lápiz de Frozen tan chuli Si os apetece, si, me da un poco de miedo porque estos globos son muy grandes Pero mirad, es que dentro están repletos de sorpresas Mirad, un globo de Frozen, ole, que tendrá dentro Aquí hay animalitos, pero dentro un montón de misterios Para que lo pasemos súper bien Venga, pues quedaros conmigo, que vamos a reventar todos los globos ¡Empezamos! Bueno amigos, pues aquí tenemos ya el primer globo Es moradito y hay un montón de animales Una cebra, un elefante, otra cebra, un mono ¿Qué tendrá dentro? ¿Qué tendrá dentro? Suena mucho, ¿eh? Venga, pues lo vamos a descubrir ahora mismo ¡Qué nerviosa estoy! Vamos a pincharlo a la de tres ¡Una, dos, tres! ¡Hola! ¡Hala! ¡Qué chulado amiguitos! A ver lo que nos ha tocado ¡Mirad! Es una goma para el lápiz de Frozen ¡Qué guapa que está aquí Elsa, ¿verdad? ¡Qué chuli! Por este agujero metéis vuestro lápiz Y así, si os equivocáis, no pasa absolutamente nada Porque podéis borrar A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¡Anda! Son dos lápices de colores De las tortugas ninja ¡Mirad qué chulos! Vamos a abrirlos Uno verde Y otro rojo ¡Venga, amiguitos! Pues ya tenemos aquí nuestro segundo globo Este es de Frozen Y mirad, qué guapos están aquí Elsa y Anna Y aquí, con Kristoff A ver... ¡Qué chulo! ¡Mirad! Aquí estás, ¿ves? ¡Oh! ¡Qué súper guapa está la reina Elsa! Pero lo mejor es que dentro Hay unas sorpresas Así que venga Si os atrevéis Los plotamos juntos Y descubrimos lo que hay ¡Allá voy! ¿Estáis preparados? Porque yo sí ¡Toma! Pero bueno ¿Cuántas cosas nos han salido aquí? A ver... ¡Mirad! Es un botón De Rebeca ¡Qué chulo! Os lo podéis poner En vuestra ropa O en vuestro bolso Y así queda Súper bonito ¿Habéis visto? ¡Me encanta! Adoro Peppa Pig Y vosotros Y este personaje Es encantador A ver... ¿Qué más nos ha salido? Mirad... Mirad... Una figurita De Dani ¡Qué guapo que está aquí! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Eh! Y había otra sorpresa En este globo Mirad... Una goma de borrar De Pluto ¡Qué chulo! Lo podéis poner En vuestro lápiz favorito Y así Si os equivocáis No pasa nada Porque podéis borrar ¿Os gusta? ¿A mí? ¡Mucho! ¡Mirad amigos! Pues aquí Ya tenemos preparado El tercer globo Este es verde Y también tiene Animalitos ¿Qué habrá dentro? ¿Qué habrá dentro? Pues estoy a punto De desvelarlo Pero para ello Tenemos que reventarlo ¡Ah! ¿Preparados? ¿Listos? Voy allá, eh ¡Venga! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte! ¡Cómo ha explotado! Mirad Aquí nos han salido Dos nuevas cositas ¡Ah! ¡Una pegatina De Peppa Pig! ¡Qué chulo! ¿Veis? Aquí está Dani En bicicleta ¡Qué guay! Con un casco Y nos ha tocado Otra cosita Esto de aquí Una goma de borrar Con forma De corazón ¡Qué guapa está aquí La reina Elsa! Y mirad Como antes Nos había salido Otra redondita Pues ya tenemos dos Mirad amigos Aquí tengo Otro de los globos ¿Qué tendrá dentro? Pues habrá que explotarlo Para descubrirlo Pero de momento Hay que reconocer Que suena Bastante bien Pues vamos allá Con el globo rojo Amiguitos Taparos los oídos Que voy ¡Hola! Madre mía Aquí se nos ha salido Mirad A ver ¿Qué tenía este globo? Vamos a descubrirlo Ahí va Pero si son cromos De Peppa Pig Mirad Aquí está George Anda Si es Pedro Mirad que guay Pero amiguitos Yo creía que aquí había Alguna cosa más A ver A ver Anda Aquí está Mirad Nos ha salido una figurita De Peppa Pig Qué simpática Y qué guapa está ¿Verdad que sí? Y aquí Tengo preparado Otro globo Mirad Este es de Frozen ¿Habéis visto? Qué imágenes Más más bonitas Si está Olaf Ay Aquí también Qué guay Y lo mejor es que dentro Un montón de sorpresas Así que venga Si os animáis Los flotamos juntos Ahí va Mirad amiguitos Qué chulo Qué nos ha salido Vamos a ver Qué es lo nuevo Esto de aquí Oh Un cromo Con la familia Pig Al completo Papa Pig Mama Pig Peppa Pig Y George Qué chulo Que lleva Un cerdito Hucha Qué cromo Tan bonito Amiguitos Me encanta Y además Nos ha salido Otra cosa Super cookie Oh Es una figurita De Minnie Mirad Qué guapa está De rosa Y aquí Tiene Un colgador Por si queréis Ponerle un hilo Y engancharla Al cuello A un llavero A la cremallera De vuestra mochila Para ir al cole A un bolso Lo que queráis Está muy bonita Minnie Hola Minnie Qué tal te lo has pasado Dentro del globo Muy bien Pero ya estaba deseando salir Y conocer A todos los amiguitos De Toy Tester Pues aquí están Saluda Hola amiguitos De Toy Tester Hasta luego Minnie Te dejamos ahí Con tus otros amiguitos Mirad amigos Pues aquí tengo ya El último globo Este también es de animales Mirad el león Y dentro está lleno De estupendas sorpresas Así que si queréis Los flotamos juntos Y lo descubrimos Pues voy amiguitos A la de una A la de dos Y a la de tres Bravo Ya está A ver Qué nos ha tocado Vamos a ver Mirad Aquí está Oh Otra goma de borrar Qué bien Aquí está Ana Qué guapa Oh Esta figurita Con Susi Mirad Qué chulo Nos han tocado Un montón de cosas De Peppa Pig ¿Os acordáis? Qué graciosas Pues ya está amiguitos Aquí habéis visto Todas las sorpresas Que venían en nuestros globos Si os ha gustado Hacer clic en me gusta Y dejarme algún comentario Para que sepa Que os ha gustado Y así haré más vídeos De globos Pues ya me quedo jugando Con todas mis sorpresas Y a vosotros os veo En los próximos vídeos De Toy Tester Hasta pronto Amiguitos Adiós Adiós Amiguitos de Toy Tester Me ha encantado Estar dentro de un globo Adiós Adiós Si te ha gustado Suscríbete a nuestro canal Y recuerda Que siempre puedes ver más vídeos A la izquierda Tienes uno Y a la derecha Un vídeo sorpresa ¿Cuál será?